84 personas han perdido la vida en Guinea con Acre a causa del virus del ébola. Desde la ONG Médicos sin Fronteras se trabaja sin descanso para frenar la epidemia. Hasta hoy las autoridades sanitarias han confirmado 134 casos sospechosos. La Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha todos los medios necesarios para tratar a las personas afectadas. El brote que azota el país es la cepa de Zaire del virus del ébola que alcanza un índice de mortalidad de hasta el 90 por ciento. Sin embargo los pacientes que reciben asistencia médica tienen entre un 10 y un 15 por ciento de posibilidades de sobrevivir según Médicos sin Fronteras. El virus del ébola surgió por primera vez en 1976 en Zaire, actual República Democrática del Congo y Sudán. Se transmite por contacto directo con la sangre y los fluidos y tejidos corporales de las personas o animales infectados. El brote se ha extendido a Liberia y Sierra Leona, fronterizas con Guinea con Acre. En ambos países se han identificado varios casos. También en Mali el gobierno ha informado sobre tres casos sospechosos de fiebre del ébola.